Aplausos 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 sí No puedo discerse Pero no me da miedo na' nos dé Dijon de ti Dijon de ti Dijon de ti Dijon de ti Pero no me da miedo na' nos dé Para ir Dijon de ti Dijon de ti Dijon de ti Dijon de ti ¡Apá! Voy a jugar, voy a jugar Que el voce dice que tu tierra me dice que me asma la mente Me da tu sobrerse, lo que es la naturaleza, baby Y te va a tener que saber, que no puedo decir si no va a cuidarte Y te voy a la cara como un balón Y te voy a la cara como un balón Y te voy a la cara como un balón Y te voy a ir a pensar en mí Y te voy a pensar en mí Y te voy a pensar en mí Y así cuando te quede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!